Apuno Deportes, Deportes por Deportistas Bueno, convocamos a las primeras damas La semana que viene va a estar corriendo en Tandil Una carrera de aventura Subcampeón argentina de maratón Y bueno, no se quiso perder esta primera carrera por la seguridad Entrega de premio para ella La convocada en el segundo lugar, María Pobrick Que está con su cita, felicitaciones María Va a entregar el premio Felipe Rodríguez Láguens Y este podio de damas Va a quedar completado Por la prueba Marilina Constantini Felicitaciones a Marilina también Una atleta corredora de calle, corredora de aventura Ganadora ya de varias pruebas Y se va a estar llevando el primer lugar de la primera carrera por la seguridad vial Ahora si posamos Ahora vamos a invocar a los caballeros Vuelve a entregar Julio Aila El tercer lugar para Hernán Quintana Segundo lugar, perdón Hernán Quintana Representante de vacunación, dice Hernán Lo convocamos Vuelve a entregar Julio Aila Vuelve a entregar Julio Aila Bueno amigos de Apuro Deporte Tu canal web interactivo del atletismo argentino Vamos cerrando ya esta producción del día de hoy Diciéndole que participaron prácticamente 3.000 corredores Bueno, que se dieron cita hoy aquí Muy buenos tiempos Mucha gente que participó en esta primera carrera por la Maratón de la Seguridad Vial Zona Puerto Madero Hoy un día realmente espectacular En Buenos Aires, Capital Federal Junto a usted en www.youtube.com barra deportes por deportistas Y www.youtube.com barra atletas argentinos Los canales web del atletismo argentino Donde vos podés ver tus tiempos Desde el comienzo, la alargada, la previa El recorrido, las llegadas Junto a la cámara deportiva de Marcelo de la Torre Filmaciones Por supuesto Desde la ciudad de Córdoba Para todo el mundo estamos grabando Y también junto a Omar Valdés Junto a nuestro equipo de trabajo Que hacemos un esfuerzo realmente muy grande Por llevarle a usted todos los fines de semana La información deportiva A través de nuestro canal web interactivo Recordamos www.youtube.com barra deportes por deportistas www.youtube.com barra atletas argentinos El canal web del atletismo argentino Cerramos así una nueva cobertura de Apuro Deporte En esta primera carrera por la Maratón de la Seguridad Real Junto a usted I'll get him high Can read my Can read my ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!